Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a comentar sobre el mensaje presidencial que ha tenido lugar hoy domingo sobre lo que va a ser un referéndum en las elecciones del año 2021 que se van a dar aparte de escoger los nuevos congresistas, el nuevo presidente vamos a tener la opción de elegir si se mantiene o no la inmunidad parlamentaria para los congresistas y esto es algo que me parece que es indicado dar una opinión sobre todo política de manera libertaria porque este es un tema muy picante y me he estado informando sobre todo leyendo sus comentarios para así moldear más o menos lo que va a ser mi opinión respecto a este tema y antes de empezar si tú quieres apoyarme con el canal para seguir profesionalizándolo te dejo abajo en un comentario fijado el link de mi Patreon para que me puedas donar de manera voluntaria y así seguir mejorando el canal Ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre el tema para así tener las cosas claras como ya vimos en el anterior video hubo que no se llegó a aprobar directamente la norma para eliminar la inmunidad parlamentaria porque no alcanzó los 87 votos, se quedó en 82 y esto fue un mazazo para lo que fue, me imagino, el presidente y todo su gabinete porque ellos esperaban que esta inmunidad se retire, se elimine y por qué, cuál es el objetivo de eliminar la inmunidad parlamentaria sobre todo el objetivo es que los congresistas no queden impunes si es que cometen algún delito pero cómo nace esto, por qué existe para empezar la inmunidad parlamentaria bueno, se tiene el conocimiento de que muchas veces cuando lo que es el parlamento fiscaliza pueden recibir contrademandas y esto puede hacer que los procesos por los cuales el Congreso legisle se vean truncados gracias a las contrademandas que pueden servir más como una realentización de todos estos procesos judiciales que puede abrir, etc. y legislar, me refiero a eso entonces, con la eliminación de esta inmunidad los congresistas podrían ser juzgados para que así dejen de ostentar el cargo y los puedan juzgar, como digo esto no se llegó a eliminar, por supuesto entonces el presidente hoy ha tomado cartes en el asunto y me parece que ha sido algo bastante rápido ha sido una decisión bastante apresurada pero no todo ha salido como lo pensaba el presidente ¿y por qué? primero vamos a ver exactamente qué dijo en su conferencia del día de hoy esta conferencia tuvo un nuevo formato lo vimos a él solo dando un mensaje un poco más profesional que solamente verlo sentado a él al lado de todos sus ministros como que ha recibido un nuevo asesor de imagen no tengo idea pero esto fue lo que dijo el mensaje que dio el presidente Vizcarlo Siente anunció que se someterá a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que el pueblo peruano libre y democráticamente deciden las urnas si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada ahora bien acá hay algo que hay que comentar sobre todo porque estoy viendo bastante populismo en lo que es todo este tema ¿por qué? por ejemplo ahorita está tocando todo lo que es la reforma política pero ¿qué nos asegura futuro? que todo esto o sea no vaya el presidente por ejemplo o el otro que vaya a venir sea quien sea no vaya a empezar con los referendus y para tocar la economía por ejemplo no sé recordemos que yo les voy a recomendar un libro que se llama ¿cómo mueren las democracias? lo voy a dejar abajo para que ustedes puedan leer lo que les decía recordemos que la democracia en su más alto punto se convierte en populismo ya que es la mejor manera de ostentar el poder y para que un poder sea necesario o sea sea corregido necesita lo que es la crítica pública siempre estar observando qué hace qué no hace por eso siempre es importante tener prensa libre y tener opiniones diversas una oposición a eso me refiero ahora bien si empieza a haber populismo no solo político sino económico como lo está haciendo el congreso y como lo quiso hacer el presidente recordemos que que él quiso impulsar lo que fue el impuesto a las grandes fortunas pero la ministra se opuso y gracias a Dios que no se logró aprobar eso pero ahora bien qué pasa si empieza a haber el populismo en lo que es la economía que el presidente empiece a decir ya voy a someter a referéndum si quieren que los salarios se eleven al triple y trabajemos la mitad por ejemplo por voto popular por ser demócratas tendríamos que acatar eso y lo que salga tendríamos que ponerlo y así las leyes empezarían a salir y todo eso y ya sabes que los que más o menos conocen lo que es la economía la economía no puede no puede ser administrada en base a mandatos democráticos ya que siempre se va a imponer el populismo como digo la gente siempre va a querer que se le aumente el sueldo al triple y trabajar tres veces menos cuando eso no es posible entonces ahí hay que tener bastante cuidado por cómo va el camino hacia el cual vamos con todos este tipo de referéndums y vamos a seguir leyendo la noticia precisó que la pandemia del virus que ya saben por la que el Perú atraviesa no permite organizar un referéndum por lo que dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del año 2021 lo que significa que los peruanos y peruanas está mal escrito acá el próximo año de elegir el presidente congresistas y a los parlamentos andinos también se pronunciarán sobre la inmunidad parlamentaria en el mismo acto electoral pues ya está hecho básicamente van a votar por eso y sobre todo no olvidemos también que también se va a votar para que personas que tengan por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años no puedan postular y esto me parece algo bastante bueno no todo es malo hay que decirlo las cosas buenas se dicen y las cosas malas también se dicen por supuesto y ahora bien quiero mostrarles esta imagen que ha sacado acción popular al menos yo yo lo he visto en lo que es esta página de Twitter y se le está volteando o mejor dicho está haciendo una nueva interrogante todo esto porque está bien si hay solamente inmunidad parlamentaria si se quita la inmunidad parlamentaria para lo que es el Congreso ¿por qué no debería quitársela para el presidente? si es que esto no pasa habría un desnivel de poderes y recordemos para que haya estado de derecho los tres poderes deben estar limpios independientes y ninguno debe tener privilegios sobre el otro por lo tanto si se quita de un lado lo lógico sería que también se quite del otro lado eso me parece lo más lo más adecuado lo más decente por así decirlo lo más justo pero como digo la opinión de que si se debe quitar o no se debe quitar la inmunidad parlamentaria no es un tema no es un tema solamente de querer o no hay muchas muchas cuestiones legales constitucionales que de repente puedo traer un abogado al canal o un estudiante de derecho para que nos explique mejor cuál debería ser la postura libertaria ya que veo muchas posturas que no se ponen de acuerdo con respecto a este tema así que es un tema muy interesante a tocar porque hay distintas opiniones sobre todo los que sabrán más de derecho sabrán mejor que yo todo lo que todo lo que esto implicaría ¿me entiendes? porque yo lo veo desde la parte política y la parte económica la parte de derecho no domino tanto entonces así sería y por supuesto esta última noticia que vamos a ver antes de la medianoche espero que con reformas le demos un mensaje al país y como están viendo antes de hoy o sea dentro de algunas horas más se va a pronunciar y dice lo siguiente antes de las 12 de la noche con la reforma política que determinamos le daremos una respuesta al país el día de hoy estamos dando la cara y haciendo esfuerzos para lograr lo que el pueblo nos pide vamos a hacer esfuerzos para no alargar los tiempos sostuvo en su intervención al inicio del pleno por supuesto este es el presidente de congreso Manuel Merino y están diciendo también se está quejando por supuesto le voy a dejar la nota abajo que el presidente les está echando la culpa de todos los males y es que esto también lo estoy viendo en política lo que estoy viendo y lo que siempre les digo sobre todo en la política de Perú nunca estamos aburridos porque siempre pero siempre salen este tipo de noticias que nos alegran bastante ya que el populismo está a la orden del día y como dijo Maquiavelo para controlar si controlas el corazón de las personas lo controlas todo ya que el miedo el miedo no hay mayor arma política que el miedo así siempre se encuentra un mesías como lo fue nuestro presidente durante la pandemia y que tuvo altos niveles de aprobación ahora lo mismo ahora vamos a ver en qué queda esto con todo lo que les he mostrado y por último vamos a ver lo siguiente como les estaba hablando ojalá que este populismo económico que ha tenido el congreso no se traslade a lo que es el poder ejecutivo ya que ya recordemos nosotros empezamos en el puesto 34 35 en este ranking de libertad económica que mientras un país sea más libre económicamente va a estar mejor será un país rico y mientras más haya estado que se mete en la economía el país va a ser más pobre nosotros empezamos en el 34 en el 35 y ahora estamos en el puesto 51 cada año bajamos más en libertad económica porque cada año el estado se agranda más es la maldición si tú no tienes un estado muy pequeño el estado va a ir creciendo incluso los anarcocapitalistas decimos que no importa qué tan pequeño sea el estado igual va a seguir creciendo y lo vemos acá el estado en Perú ha seguido creciendo y todo esto gracias a programas de izquierda programas populistas que han logrado lo único que han logrado es detener nuestro crecimiento y por lo tanto este populismo debemos saber que ojalá no se manifieste en lo que va a ser la economía debemos tener siempre un estado de derecho fuerte para que podamos seguir en un estado bueno a eso voy y quiero agradecerles mucho por todo el apoyo que estoy recibiendo ya vamos a llegar a los 3000 suscriptores espero les haya gustado este video de todo corazón igual si me quieren apoyar van a tener el link abajo un saludo y hasta pronto y hasta pronto